Los mejores restaurantes japoneses de Madrid, el mundo. Los comensales más intrépidos, el fenómeno era minoritario aún, descubrieron entonces tempuras y teriyakis, ya que el sushi y el sashimi, tan extendidos hoy que parece que llevaran toda la vida, todavía tardarían unos años en hacer acto de presencia. El imperio del sol puede presumir de un amplísimo abanico de texturas y sabores, así como de haber desarrollado una de las cocinas más refinadas del mundo.